¡Chan, chan, chan! ¡Atención, atención! ¿Sabéis qué es todo esto? Es todo el temario que estoy preparando para la guía del emprendedor. Lo estoy haciendo con post-its de colorcito, si aquí hay fans de los post-its. Va a haber cinco grandes áreas. Tenemos esta de aquí, que es detección de ideas de negocio, análisis, diagnóstico, esto de aquí, estrategia, que es todo lo que veis por aquí, aún faltan cosas, hay mucha estrategia, y luego tenemos plan de acción, ¿eh? Para hacerlo muy práctico. Esto es secreto, ¿eh? No lo digáis a nadie, no lo digáis a nadie. Tengo un ayudante que me está echando una mano con el tema de los post-its, ¿eh? Ahí está. Venga, el de estrategia. Gracias. Creo que ha dimitido. Atención, que mi mujer ha ido a comprar... ¡Ah, fruta! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Qué merienda! ¡Nos vamos a pegar! ¿Alguien ha visto mis post-its de plan de acción? No. ¡Ni-Ga!